Sexy, renovada y con melena corta, así luce la actriz Sofía Caiche, quien decidió cortar su larga cabellera y así sentirse renovada. ¿Fue tu primera vez, sí o no? Sí, fue mi primera vez que en 38 años me corto el cabello de esta manera toda la vida. He sido súper rubia, cabello largo, pero dije, bueno, hay que hacer un cambio radical. Entonces, como me siento súper bien, esta salud, esta vitalidad y estas buenas energías y vibras tienen que ser de adentro hacia afuera. Entonces, si por dentro estoy súper bien, tiene que verse también algún cambio positivo por fuera. Entonces, eso fue lo que hice. Sí me dolió la vida cuando me cortaron el cabello, pero... No, justamente te iba a decir, no, porque siempre las mujeres, todas, amamos el cabello. Sí, fue una decisión, fue una decisión para que todo, digamos, que todo fluya, las cosas positivas sigan llegando, porque gracias a Dios trabajo, no me faltan, me siguen llegando oportunidades laborales. Entonces, me siento también, dije, bueno, vamos a hacer un cambio para bien. Entonces, sí tuve un poco de temor también de que no me quede bien, porque no a todo el mundo le queda el cabello corto tal vez. Pero sí, me gustó cómo se ve. Igual, si hay algún momento o algún cambio que quiera hacer rápido, por eso están las extensiones ya. Así es, esas son nuestras amigas bendecidas que nos ayudan en cualquier cambio de luz. Sí, pero por ahora sí quiero mantenerme por un tiempo con el cabello corto. Así también el cabello se, o sea, sana, se arregla, también es por las planchadas, por el cepillado y todo. ¿Sabes qué? Se la ve guapísima, súper muy joven y algo que le decía a Sofía que se la ve muy bien hasta ahí, donde ha bajado de peso, está armónica, el cabello, la hace lucir súper chic. Y sobre todo, como ella decía, este tipo de cambios son para también hacer cambios en nuestra vida. Así es, un cambio necesario. Un cambio necesario, ¿no? De las cosas buenas que se han venido en su vida y de las cosas que está pasando. No necesariamente uno debe tener un hombre o una pareja para sentirse bien mientras haya trabajo, nuestros hijos, y todo esté bien en la salud. Más hermanas, el resto es lo de menos. Un claro ejemplo que está como el vino a ella. Le pasan los años, pero imagínate que no se le nota. A mí me encantaría tener ya su edad y verme regia así, muy aparte. Y van a saltar, van a saltar algunos, van a saltar algunos y dicen, uy, le estás diciendo vieja, o ay, es que con cirugías cualquiera puede. No, señores. Y aparte de las cirugías, usted también tiene que seguir cuidados, y eso es un claro ejemplo, obviamente, de Sofía Caiche, que a mí en lo personal, esta imagen que tiene actualmente, me gusta más que las que ha tenido tiempo pasado. El cabello corto está de moda, es la nueva tendencia para el cabello corto. Porque incluso cuando te cortas el cabello a cierta, ay, perdóneme que siempre recalque esto, dicen que supuestamente te hacen ver más mayor. Pero en el caso de Sofía, para nada, se la ve una Barbie, como tu amiga, una Barbie.